1.46 de la tarde y escuchen esto, a partir de ahora las empresas podrán hacer controles de embriaguez sin que con esto viole el derecho de los empleados, así lo determinó la Corte Suprema de Justicia y Rocío Franco nos entrega más detalles. Pero primero, ¿por qué se tomó la decisión, Rocío? Mabel y televidentes, se dio esta determinación porque un caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, un trabajador demanda a la empresa porque lo despidió al pretender hacerle un control de alcoholemia. Ese trabajador no permitió la prueba y se fueron a pleito. La Corte Suprema de Justicia ha señalado que si usted es de aquellos que se tomó unos traguitos antes de llegar a su trabajo, pues esa empresa puede hacerle un control y puede utilizar eso como prueba para llevarlo a la escena de un despido. Pero veamos los detalles de esta importante determinación. Un trabajador demandó a su empresa porque su jefe percibió en él olor alcohólico y decidió hacerle la prueba de embriaguez. Como el empleado se negó al examen, fue despedido. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia y la sala laboral señaló. Los dispositivos técnicos útiles para determinar el estado de embriaguez etílica de un trabajador constituyen un instrumento legítimo del empleador en la tarea de preservar la seguridad industrial y afrontar situaciones de riesgo. La sala laboral aprobó el comportamiento de esta empresa que despidió con justa causa al empleado con aliento alcohólico, pero también se repirió a aquellos trabajadores que no permitan hacerse la prueba. El empleador puede acudir a otro tipo de elementos indicativos de tal estado como, entre otros, el comportamiento distorsionado, la falta de motricidad, la falta de coordinación y el alto aliento alcohólico que pueden ser percibidos fácilmente. Ante este pronunciamiento de la Corte Suprema, habló el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón. Todo lo que sea atentar contra las posibilidades de trabajar en condiciones sanas y posibles, pues obviamente si no se cumplen por parte del trabajador, pues la posibilidad de que sea despedido es natural. Pero ¿cómo toman los trabajadores que las empresas les puedan hacer el control de alcoholemia? Me parece bueno, sí, sería una muy buena opción. A mí me parece que está bien porque no, o sea, no me parece como muy ético que atiendan a una persona aliento al alcohol. Hay labores manuales en las cuales puede estar el ser humano arriesgando su integridad física. La Corte recordó que no es cierto que solamente un dictamen de alcoholemia realizado por medicina legal puede servir como prueba. Rocío Franco, Noticias Caracol. Y es que la Corte señala que, por ejemplo, estos controles de enviaguez son importantes para actividades como el ser piloto, un cirujano o quien conduce un vehículo. Desde el norte de Bogotá, Rocío Franco, Noticias Caracol.